La escuela, sin duda alguna, es uno de los espacios donde todas las personas pasan en un momento de su vida y especialmente en un momento importante para la formación de las actitudes y de los comportamientos. Por eso es tan importante aprovechar estos momentos de la infancia y la juventud para poder trabajar en el currículum, actitudes, conocimientos sobre la realidad y, sobre todo, comportamientos que deben ser acordes con los derechos humanos y contrarios al abuso sexual. Es, desgraciadamente, una realidad el hecho de que en escuelas e institutos se producen casos de abuso sexual, bien entre iguales o bien de adultos hacia menores, y eso debe ser una materia que no debe ser silenciada, sino que debe ser denunciada y, sobre todo, trabajada desde una perspectiva positiva y preventiva para que esos niños y jóvenes, cuando sean adultos, no reproduzcan esquemas de abuso con los menores que les toque de la siguiente generación. La ciudad de Barcelona, desde 2014, ha impulsado un programa de construcción de una red de escuelas contra la discriminación y el abuso sexual y a favor de la diversidad y la igualdad de género y con respecto también a la orientación sexual. Esta red de escuelas, que en una primera fase piloto se ha llevado a cabo entre el año 2014 y 2016, ha conllevado toda una serie de actividades de formación para familias, para profesorado y de trabajo también con alumnos para el diseño de un material didáctico que será puesto a disposición a partir de este año 2017 del resto de escuelas de la ciudad para que puedan introducir todos estos temas en el currículum de una forma adecuada y, sobre todo, eficiente. Gracias. Gracias.